hola qué tal bienvenidos a las informaciones aquí en rta noticias gracias por conectarse con nosotros en nuestras emisiones de 7 de la mañana 12 del día 6 y 30 de la tarde y 9 de la noche por canal 12 y nuestras plataformas digitales allí estamos presentando todas las informaciones bienvenidos luto en el vallinato fallece el reconocido compositor luis segurrola en vallidupar el féretro del compositor será trasladado a san juan del cesar la guajira en silencio trasladaron a alias satanás de la trabacúa y hoy en real fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en vallidupar la policía recupera 16 redes robadas en san alberto cesar variedades de flores para el día del amor y la amistad colombia es eliminada por países bajos del mundial sub 20 vallidupar recibe el torneo internacional de tenis j 30 actualízate con los hechos más importantes del día en rta noticias comenzamos nuestro desarrollo informativo de hoy está de luto el vallenato ha muerto luis e gurrola uno de los grandes compositores de la música vallenata el mundo del vallenato lamenta su muerte el compositor guajiro luis e gurrola y no josa falleció este lunes 16 de septiembre en vallidupar a los 60 años tras una prolongada lucha contra una neumonía que afectó gravemente su pulmón izquierdo a pesar de una intervención quirúrgica el gurrola no logró recuperarse y sufrió un paro cardiorespiratorio que acabó con su vida en el instituto cardiovascular del cesar nacido el 19 de julio de 1964 en san juan del cesar guajira el gurrola fue uno de los más destacados compositores del vallenato romántico entre sus obras más reconocidas se encuentran tú vas a volar de los diablitos como te olvido de binomio de oro y varias canciones interpretadas por diomedes díaz como al final del sendero y ven conmigo su estilo poético y lírico le permitió recibir el título del compositor del año en dos ocasiones en el festival nacional de compositores de música vallenata la muerte de luis e gurrola de un profundo vacío en el corazón de los seguidores del vallenato y en el folclor colombiano un año que ya ha visto la pérdida de otros grandes exponentes del género en esa inter colombia contribuimos con la transición energética a través de líneas de transmisión que lleven las energías limpias a los centros de consumo llevamos energía sostenible por colombia mientras cuidamos lo que menos ves vamos hasta el sitio donde está la velación del cuerpo sin vida de luis y gurrola y está charico vaya informando para rta noticias bienvenida a chariche este lunes en la capital del cesar falleció el reconocido compositor luis e gurrola aquí en la clínica cardiovascular del cesar el feretro del artista fue trasladado aquí a capillas la fe donde llegaron familiares y amigos sin embargo rta noticias conoció que el cuerpo será trasladado al municipio de san juan del cesar la guajira no lo esperábamos a pesar de toda la situación compleja que que supimos que estaba pasando ya él venía digamos saliendo del del atolladero como logró escribir como publicar en estos días cuando estaba mejorándose en algo que es de una canción de él se alentó el caminante y adelante va el camino no le teme el cansancio lucha y sigue hasta el final así este sentíamos que iba lo hizo en su proceso de enfermedad que van a ser en san juan del cesar la velación pues va a ser en la casa de los padres su papá por por petición de él él por su misma como tiene por su condición de un tipo muy conservador muy tradicional él no no quería no quiso no veía la posibilidad de que lo velaran en una funeraria y que dejaran al pues al cadáver al muerto solo como él decía pues espera se espera que de allá haya mucha participación del gremio de compositores de saico la alcaldía es la gobernación a quien sabe que les van a estar haciendo los homenajes que merecía de acuerdo con su última voluntad el compositor será velado en la casa de sus padres sin embargo se espera que las diferentes autoridades y también representantes del folclor les realicen diferentes homenajes allá en san juan del cesar donde será llevado el cuerpo del artista desde capillas la fe informó para rta noticias charito valle luise gurrola fue uno de los grandes compositores que le entregó canciones al cacique de la junta diomedias son martínez de rta noticias nos hace el registro de esas canciones luise gurrola es un compositor que nació en san juan del cesar es hermano de la reina de colombia de 1988 maria teresa gurrola diomedes día le grabó ocho canciones al arquitecto luise gurrola ven conmigo ven conmigo soñadora ven conmigo soñadora al final del sendero nadie sabe quién tuvo la culpa ella nunca le pudo entregar lo que estaba pidiendo ilusiones yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones las verdades de mi vida yo no sé qué te van a contar de mí los años sin saber que me esperas ven espera un momento porque yo me merezco alguna explicación ven conmigo es una canción que la grabó diomedes día con juancho roy en 1993 en el álbum musical título de amor luise gurrola escucha por la emisora de que diomedes día está grabando su trabajo discográfico él se acerca hasta los estudios espera aproximadamente 45 minutos cuando ve que diomedes día está llegando con jaime araujo cuello en un renault 6 él se le acerca pero diomedes día se asusta se agachó y sacó un revolver y le dijo usted quién es enseguida jaime araujo el cuello le dijo no él es un compositor que tiene una canción y quiere que tú se la grabé y diomedes de día dijo estás bien recomendado al final del sendero una canción grabada por diomedes día y juancho roy en el trabajo discográfico 26 de mayo en 1994 y en 1995 en el trabajo discográfico un canto celestial diomedes día con iván zuleta le graban amor de mi juventud en 1996 diomedes le graba se está pasando el tiempo en el trabajo discográfico muchas gracias en 1997 le graba sin saber que me esperas en el trabajo discográfico mi biografía y en el álbum musical volver a vivir en 1998 diomedes día le graba al arquitecto luis el burrola las verdades de mi vida en 1999 diomedes día al lado de franco arguelle en el álbum musical experiencias vividas graban ilusiones y en el año 2011 en el trabajo discográfico con mucho gusto caray diomedes día junto con álvaro lópez le graban la canción tal como soy porque es como tú por su coquetería se va a ocultar bueno yo no sé mucho pero algo sé con mucho gusto ha sido un golpe muy fuerte al corazón a la familia a los sanjuaneros nosotros somos una tierra de mucho aprecio nos queremos entre todos y la desaparición física de luiso nos afecta muchísimo porque es un poeta hecho en la tarima hecho en el pueblo de una familia muy querida muy reconocida y de su comportamiento social que fue lo más importante del hombre transparente en su actuar si él se ganó con todos los detalles los honores a lo hizo se le tiene un cariño aparte porque desde que nació se le vaticinaba que no duraba 34 años él padeció una enfermedad en sus inicios pero que de la mano de su señora madre y su familia y los médicos logró superarla y bueno lo que representó para el folclor la poesía lo que tanto queremos lo que tanto reclamamos y repito un hombre de hogar un hombre noble y arquitecto de profesión pero sobre todo noble noble nosotros nos ha golpeado muchísimo porque para mí los compositores de san juan todos son mis hijos ellos a mí me miran con mucho respeto y con cariño también entonces eso me me da duro me pone el corazón ahorita hablaba con silvestre y hablaba con wilfrán castillo no y un amigo rumualdo brito margele y luiz aquí se perdió la la columna vertebral de este de esta generación se perdió se llevaron letras narrativas costumbrismo entonces recordarlo con sus poesías y sus canciones que muchos con ellas se casaron vivieron con convivieron momentos felices y nosotros a través del festival siempre lo vamos a recordar este año era un artista un compositor invitado para el homenaje a silvestre y a juancho él fue un pechichón de juancho roy juancho lo impulsó muchísimo y lo presentaba como una de las de los poetas más importantes del género aquí estamos dando la cara y agradeciéndole también a al mundo vallenato la solidaridad su esposa sus hijos son de poco hablar a mí me ha tocado representarlo muchas veces y en esta oportunidad que no está hablar de él por supuesto que me pone el corazón gelatinoso pero dios tiene el control de esta vaina cambiamos nuestras informaciones alias satanás quien estaba recluido en la cárcel de mediana y alta seguridad de bayupar conocida como la tramacúa fue trasladado en silencio el pasado fin de semana el impec no ha informado para dónde se lo llevó 10 internos de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de valladupar fueron trasladados la mañana del sábado 14 de septiembre entre ellos se encontraba josé manuel vera alias satanás el traslado se llevó a cabo bajo estricta custodia del cuerpo de reacción inmediata crid del impec un equipo especializado en seguridad el motivo exacto del traslado no ha sido revelado por las autoridades sin embargo rta noticias ha conocido que esta medida se tomó debido a las conductas problemáticas de satanás quien continuaba realizando actividades de extorsión y poseía varios teléfonos celulares no autorizados dentro del penal hasta el momento las directivas del impec no han revelado el destino exacto de los internos trasladados uno que sale y otro que llega johnny erleal el hombre conocido por asesinar aparentemente a su madre y a su hermano el reconocido estilista llegó como inquilino de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de valladupar allí en la tramacúa fue recibido en uno de los patios especiales johnny erleal fue trasladado desde la cárcel a picote en bogotá a la penitenciaría de alta y mediana seguridad de valladupar debido a presuntas conductas inapropiadas la fiscalía general de la nación solicitó este traslado tras realizar una requisa en la celda de leal donde se encontraron un celular y otros objetos prohibidos la fiscalía mencionó en su solicitud que según información obtenida de fuentes abiertas como tiktok leal estaba utilizando teléfonos celulares para hacer llamadas dentro del penal y disfrutaba de beneficios no autorizados esta solicitud fue ejecutada por el impet la noche del viernes 13 de septiembre johnny erleal quien fue condenado en junio a 55 años y tres meses de prisión por homicidio agravado y ocultamiento de pruebas fue hallado culpable del asesinato de su hermano el estilista mauricio leal y su madre marlenis hernández las autoridades descubrieron que el acusado alteró la escena del crimen al ocultar evidencias con guantes y limpiar el lugar con productos de limpieza además los análisis de caligrafía confirmaron que una supuesta nota de suicidio no era de ninguna de las víctimas ahora hacemos nuestro acostumbrado resumen judicial del fin de semana aquí en rta noticias argelides sánchez erazo de 40 años falleció tras ser atacado con un machete en el corregimiento de costilla jurisdicción de pelaya cesar la noche del sábado 14 de septiembre sánchez fue ingresado en estado crítico al hospital francisco canosa con un trauma cráneo encefálico y una grave herida en el hombro derecho aunque no se ha confirmado oficialmente se investiga la posible participación de su hermano en el ataque el cuerpo técnico de investigación cti de la fiscalía continúa investigando el caso einer julio varela de 34 años fue encontrado sin vida en zona rural de pelaya cesar la mañana del domingo 15 de septiembre el cadáver fue hallado a un costado de la vía panamericana con múltiples impactos de arma de fuego en diversas partes del cuerpo las autoridades investigan las razones del asesinato y los posibles responsables en la madrugada del lunes 16 de septiembre fue hallado muerto jonjairo fuentes orozco de 36 años en el barrio camilo torres de agustín codazzi cesar la víctima oriunda del molino la guajira presentaba tres heridas de arma blanca dos en el tórax y una en el cuello se conoció que fuentes orozco quien vivía en situación de calle era conocido por su consumo de sustancias psicoactivas la policía nacional ha iniciado la investigación para esclarecer el homicidio la comunidad del municipio del copay cesar está alarmada por grafitis alusivos a las autodefensas conquistadoras de la sierra nevada los mensajes atribuidos al frente libardo vergel fueron encontrados en un parqueadero del barrio san martín y cerca de una cancha de fútbol en el barrio las delicias este evento sigue el asalto armado a la sede del banco agrario el viernes pasado en respuesta se ha cambiado el mando policial y reforzado la presencia con más patrullas pero la sensación de inseguridad persiste en la localidad hacemos nuestra conexión regional en el municipio de pelaya está vladimir mir contándonos qué pasa con una situación registrada allí durante el fin de semana donde aparentemente un hermano asesinó a otro televidentes de rta noticias en el corregimiento de costilla hay consternación hubo lo que habla la sagrada escritura ustedes ya saben el tema de caín y ya ver donde un hermano pues asesinó a su propio hermano hasta el momento pues este tema los habitantes no alcanzan a entender qué fue lo que se registró con esta situación aquí en este corregimiento en el sur del departamento del cesar que ellos en cuestiones de borracheras fue que tuvieron su su discordia y nosotros como padres estuvimos evitando y usted sabe que uno la persona que está embriagada en proceso de embriagación pues entonces uno no no la persona no se contiene y el que está buen y sano trata de buscar el medio de contenerlo pero a uno que puede hacer el hoy oxiso fue identificado como argeni de sánchez este esta lamentable noticia que tiene un poco triste a los costilleros pues materia de investigación por parte de las autoridades competentes también se lamentan de este hecho familiar porque la verdad es que esto aquí nunca se había visto enfrentamientos entre familias para rta noticia desde el corregimiento de costilla les informó bladimir mier continuamos con informaciones judiciales las autoridades recuperaron las últimas horas reces que habían sido robada en este departamento en la vía que conduce de san alberto al municipio de san martín cesar la policía nacional recuperó 16 reces que sujetos intentaban robar en la región de acuerdo con el informe proporcionado por la policía una ciudadana alertó a las autoridades sobre el hurto del ganado de su padre ofreciendo detalles sobre un camión amarillo involucrado en el delito la información proporcionada permitió a la policía implementar un plan candado con la colaboración de municipios cercanos los uniformados localizaron las reces en una parcela cercana en la vía panamericana cerca de san martín las 16 reces valoradas en 38 millones de pesos fueron identificadas por sus marcas distintivas y devueltas a sus propietarios los responsables del robo al notar la presencia policial abandonaron el ganado sin lograr completar el hurto nos preparamos para celebrar el día de amor y amistad este fin de semana este 21 de septiembre para celebrarlo en familia con los amigos con los enamorados daniela salió a las calles de bayú para preguntarle a quienes venden las flores cómo se preparan para este día hola querido audiencia de rta noticias soy daniela raméndiz y el día de hoy los saludos desde el parque de las madres donde el grupo de comerciantes se está preparando para el día del amor y la amistad conocen aquí como el cacha en bayú para soy un comerciante hace muchos años aquí tengo desde el año 81 llegué aquí a vender las flores nosotros para las temporadas como el día de la madre el día del amor y amistad el día de la mujer el día de los difuntos nos preparamos para llevarle al gusto de todas las que quería crente la ofreciendo de los productos que tenemos como los días para el día el amor y amistad para el día de la otra semana que es el 21 se celebra el día nacional de la primavera que es el amarillo entonces se vende mucho el girasol se vende los cabellos amarillos se vende la margarita amarilla todo relacionado con amarillo bueno que aunque esta vez llegó las dos fechas juntas como es el día del amor y la amistad también la gente le gusta mucho como llevar estos presenticos llevar rosas en presente lleva claveles lleva clavellín margaritas variedad de flores para estos días de fechas especiales nos preparamos con mucho tiempo de anticipación aunque un poco caras las flores porque en bogotá se aprovechan de estas oportunidades nos suben las flores una barbaridad pero cuando hay que comprarse el cliente toca tener el producto que depende de nosotros trabajamos aquí de acuerdo a la presupuesto del cliente el cliente me viene me dice no yo tengo tanto para un arreglo y eso se le despacha estamos preparándonos para el día de amor y amistad y el día de la flor amarilla ya tenemos desde una rosa hasta una docena dos docenas de rosas tenemos margaritas pinocchios claveles rosas tenemos girasoles que está en su tendencia el girasol mini girasoles biking tenemos variedad así que no podemos dejar esa persona especial sin una flor para este día tendremos promociones estaremos aquí desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en punto parque de las madres puesto de sunflower clavellín se venden los girasoles y las rosas rojas invitamos a todos nuestros televidentes a que visiten el parque de las madres donde pueden encontrar variedades de flores para esa persona especial sigan con más información en estudio la unidad móvil de imagen radiológica diagnóstica 9 ps y salud total llega este 20 de septiembre al municipio de la jahua de ibirico aprovecha el servicio de mamografías durante los días viernes 20 y sábado 21 de septiembre en la diagonal 1 número 3 a 143 parcadero de tienda de 1 estación de servicio frente a la sede de imagen radiológica diagnóstica súbete a la unidad móvil y hazte la mamografía que necesitas la universidad popular del cesar rumbo a la acreditación institucional tenemos los programas acreditados exigidos y también contamos con las condiciones institucionales aprobadas por el ministerio de educación la acreditación institucional es compromiso de todos desde valle dupá presentamos rt a noticias mediodía con toda la información que usted necesita saber a la hora del almuerzo noticias entrevistas en vivo información en directo de último minuto con ustedes sofía ramírez es tiempo de volver a mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de valledupar mercabastos donde estamos prestos para brindar en las mejores condiciones los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región estamos aquí listos y prestos dispuestos para ustedes venga nos estamos esperando rutas y verduras frescas plátanos yuca ñame banano artículos de aseo y mucho más mercabastos la central mayorista de abastos de valledupar la extorsión es uno de los delitos más frecuentes en colombia afecta a gran parte del territorio nacional y ha encontrado en la tecnología una manera cada vez más eficiente de operar si usted está siendo víctima del delito de extorsión lo invitamos a denunciar en la línea nacional 165 del gaula de la policía nacional o por el contrario acercarse a la cámara de comercio de valledupar para que usted reciba orientación sobre cómo proceder ante una llamada o cualquier hecho extorsivo la clínica del cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad clínica del cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada clínica del cesar sea líder en atención calidad y servicios de fsk mega comercial un universo comercial distribuidor autorizado oftalmo piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología en la clínica oftalmo piñeres estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitrio su especialidad en glaucoma su especialidad en segmento anterior y cornea su especialidad en oculoplastia reserva tu cita al call center 605 589 4044 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro y cómo éste influye en el comportamiento de tus hijos en algún momento tu hijo ha presentado conductas de inquietud distractibilidad o incluso fracaso escolar estas y otras preguntas pueden ser respondidas a través del nuevo servicio de neuropsicología en la ips de confases al ven y consulta con nosotros tendremos el gusto de atenderte y orientarte y establecer las mejores estrategias de adaptación para tu hijo atención supermercados mi futuro sede mercado le informa a toda su distinguida clientela que a partir del primero de septiembre cambiamos de horario te atenderemos de 6 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado y de 6 de la mañana a 2 de la tarde domingos y festivo te esperamos para ofrecerte la más alta calidad con los precios más bajos supermercados mi futuro el supermercado de la casa recuerda que el cambio de horario aplica sólo para la sede mercado el centro naturista donde jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos desparasitantes promoción de colágeno además alimentos 100% integrales cuide su salud centro naturista donde jaime estamos ubicados en la calle 16a número 870 entre octava y novena en el corazón de valladupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas en mañana es plaza comercial experiencia de compra cobra vida ven y encuéntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes aducesar vela por la defensa de los docentes pericá agua mineral presente en los grandes eventos de nuestra región con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación generamos trabajo y desarrollo social al departamento agua pericá tan natural como nuestra serranía el instituto cardiovascular del cesar nació en el corazón de valladupar para salvar vidas en la región somos el instituto cardiovascular del cesar juntos por el corazón del valle expendio el esquilazo de la carne les ofrece los mejores cortes al mejor precio calidad garantizada del mejor ganado de la región además le ofrece lo mejor en cerdo pollo gallina embutidos carnes frías huevos y queso expendio el esquilazo de la carne en la manzala 22 casa 16 villa miriam y es tiempo para conocer información de farándula porque todo está listo para que churo días haga el gran lanzamiento de churo al parque el próximo 28 de septiembre en el parque de la leyenda vallenata estuvo en nuestros estudios hablando en exclusiva con rta noticias hola yo soy churo díaz el rey guajiro y estoy aquí para responder algunas preguntas muchos compositores muchos arreglos muchas canciones bonitas es un cd un álbum variado un álbum que estaba totalmente balanceado hay para todos los gustos compositores jóvenes compositores de la vieja guardia un álbum totalmente balanceado para todos los gustos eso fue el objetivo hay compositores de la nueva ola y compositores de la vieja guardia canciones para rumbear canciones para parrandear para el que esté entusado bueno hay muchos compositores podemos nombrar a fabián corrales jorge valbuena roberto calderón tito manjarres carlos amariz hay muchos compositores muchos compositores conocidos bueno el fuente una canción el fuente una canción de fernando gómez y desde que me llegó la canción pues me gustó me gustó mucho todavía no tenía el nombre del álbum pero en conjunto con mi grupo de trabajo con mi equipo de producción estábamos buscando el nombre primero teníamos se iba a llamar mil gracias pero mil gracias con el fin de que celebrar los 20 años de vida artística que estoy cumpliendo entonces quería yo quería que se llamara mil gracias pero quedamos hicimos un cuórum con una votación y quedó el fuente igual el fuente tenía su canción y quedó pues de pelos las expectativas son muy grandes son muy grandes y ya para allá ya la gente mostró como como quiere a como 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 quieren al álbum como lo han recibido hay una expectativa muy grande muy grande un trabajo incansable que venimos haciendo desde hace mucho tiempo claro que sí claro que sí este es un momento momento donde están los sentimientos digo yo revueltos están están encontrados ahí puedo estar sentimental un momento me pongo triste de ver o sea es algo que me que se me vino encima y no pensé que iba a ser tan boom y la gente tan se puede decir que la gente es tan loca por esto pero sí me encantaría tener a mi papá a mi lado que 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 sintiera el éxito que tiene su hijo que que se gozara que gozara de lo que está pasando salimos compórtate bien que la canción que está en tendencia número 2 después de cae de carol y y es la canción que ha puesto a mover a la gente que le ha gustado a la gente y vamos a seguir con algo algo bien chévere a mi gente de toda colombia y de todo el mundo los invito a que vengan a valledupar la capital mundial del vallenato este 28 de septiembre para mi lanzamiento del fuete en el parque de la leyenda allá nos vemos se lo dice el rego giro chulo díaz el álbum nuevo del fuete ahí soy el que la sube y la baja que los fines de semana tú eres quien llama y llama y llama y llama y llama y yo en tu vida soy el fuete porque te mueres por verme y yo también por tenerte oye pero pero exacto exacto creo que está más bonito que la ficha gracias a misael gracias a ustedes gracias a todo el equipo y que lo sigan porque pinta muy bien felicidades llegan las noticias deportivas a rta noticias con rta sport para conocer qué está pasando en el mundo del deporte colombia quedó eliminada del mundial sub 20 que se celebra aquí en nuestro país tras perder con países bajos la selección colombia femenina sub 20 llegó al partido de cuartos de final con la firme intención de asegurar su pase a semifinales del mundial pero una serie de imprecisiones la llevaron a una dramática definición por penales donde finalmente cayó ante países bajos en un encuentro lleno de emociones en el estadio pascual guerrero colombia batalló durante los 90 minutos y el tiempo extra carla torres fue la gran figura para las cafeteras anotando un gol clave que mantuvo vivas las esperanzas del equipo sin embargo las neerlandeses fleuro estoy y wikeman también encontraron el arco colombiano llevando el marcador a un 2x2 que forzó la próloga el reloj corrido y los penales parecían inevitables en la tanda final la falta de acierto y algo de fortuna dictaron el desenlace con la derrota en penales colombia se despidió de un intenso mundial sub 20 dejando el corazón en la cancha y ganándose el respeto de todos los aficionados que siguieron su desempeño y hay noticias del tenis aquí en la capital del cesar conozcamos de qué se trata el complejo de raquetas de valladupar será el escenario de un evento deportivo de talla internacional recibiendo a tenistas de más de 20 países para disputar el torneo jota 30 con el respaldo del gobierno del cesar este torneo que se desarrollará del 16 al 21 de septiembre ofrecerá a los participantes la oportunidad de sumar puntos en el reiki william suárez presidente de la liga de tenis del cesar destacó la importancia del evento subrayando la presencia de jugadores de países como eeuu japón perú argentina entre otros y resaltó que ese torneo demuestra que valladupar puede ser sede de competiciones profesionales de alto nivel en el itafe junior competirán jóvenes de entre 14 y 18 años en las categorías masculina y femenina representando el cesar es hará el tenista juan pablo vargas con esta información terminamos nuestra emisión de hoy aquí en rta noticias gracias por la sintonía recuerden que puede sintonizarnos 7 de la mañana 12 del día 6 y 30 de la tarde y 9 de la noche a través del canal 12 valladupar y también por los canales digitales de rta noticias muy buenas noches muy buenas noches